¿Qué es la representación de la Raya? Que nosotros estemos aquí y bueno, con el apoyo de la Comisión Nacional, especialmente de César Vardé, Margarita Mayeta, que fuera que por el béisbol femenino nos fue inculcando que entráramos aquí en el arbitraje, que dejáramos de ser atletas para ser árbitros. Y bueno, esto se lo estamos dedicando al 93 aniversario del natalicio de nuestra eterna presidente, Bim Espín. Sí, significa mucho, pienso que ya es el máximo nivel para nosotros las árbitros, que llevamos ya unos añitos trabajando en otros niveles, como bien usted dijo, pero bueno, esto es lo máximo en el béisbol, muy orgullosa de estar aquí. Sí, dígame, eso me ha dejado casi como que sin palabras, estoy emocionada, estoy orgullosa, estoy, ¿para qué decirle? Sin palabras, fue lo mejor que me pudiera haber pasado a mí junto con mis compañeras. Bueno, ¿qué te puedo decirle? Emocionada, porque esto es un impacto que en la vida se había dado, pero bueno, ya nosotros rompimos el hielo y ya esto va a quedar para la historia. ¡Gracias!